El peso mexicano se fortalece. De acuerdo a las cifras del Banco de México, el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, el dólar cotizaba por encima de los 20 pesos. Hoy, en pleno 2022, el dólar cotiza por debajo de esa cifra. Eso a pesar de que hace poco tiempo algunos comunicadores, de esos que mienten de la misma forma en que respiran, nos decían que lo mejor era comprar dólares porque se nos venía una fuerte devaluación. En solamente cuatro años, el peso mexicano no se ha devaluado respecto al dólar, sino más bien se ha fortalecido. Un hecho único no visto en otros sexenios. Con Peña Nieto, para esta parte del sexenio, para estas alturas, el peso mexicano ya se había devaluado un 42% y con Miguel de la Madrid un 975%. A nivel mundial, nuestra divisa, nuestro peso, es una de las que mejor se ha comportado respecto al dólar en los últimos años. El peso mexicano ha ganado frente al dólar y a monedas de países más ricos en el mundo, como lo son el euro, el dólar australiano, la libra esterlina, etc. Pero ¿por qué razón el peso mexicano está teniendo este comportamiento que ha sido inesperado para muchas personas? Ahí les va en general es porque están entrando más dólares a México de los que están saliendo. Esto ocurre porque tenemos un precio elevado del petróleo que beneficia a Pemex. Un aumento aproximadamente del 12% en las remesas que ingresan a este país y un aumento también del 63% en la inversión extranjera directa que llega a nuestro México. Este aumento en la inversión extranjera tiene que ver con la reestructura y fusión de algunas compañías mexicanas. Pero sin contar este factor, la inversión tuvo un aumento del 5.8% respecto al año pasado. Además, que el fin de la pandemia y el regreso a la normalidad está beneficiando a otros sectores de la economía mexicana que ingresan divisas al país, como lo es también el turismo. ¿Y por qué aumenta la inversión extranjera en México? En general porque los inversionistas extranjeros confían en nuestro México, en nuestro gobierno y en nuestras leyes. Esto ocurre porque los extranjeros se fijan en los indicadores macroeconómicos para decidir dónde invertir. Y la realidad es que México está bastante, pero bastante bien comparado en ese aspecto con otros países del mundo. Al final los indicadores nunca mienten y la realidad es que el gobierno de México, a pesar de todas las adversidades, ha cumplido su parte de mantener las finanzas públicas sanas y eso es clave para tener un buen ambiente que permita impulsar a los negocios. Y si los extranjeros confían en México, nosotros como mexicanos deberíamos de apostar más también por este hermoso país. Soy Miguel Turco Garza. Hasta luego.